En contacto, uno de los hombres más deseados del momento, Andrés Albatierra, está dispuesto a contarnos todas sus locuras del corazón. Muchísimas veces me he enamorado. ¿Con 27 años cuántas veces estaba enamorado? Un montón de veces, no puedo, o sea, necesito manos para contarnos. ¿Es en serio? Sí, claro, yo desde niño he sido muy enamoradizo. Bueno, es que yo viví bastante tiempo como un gitano, de casa en casa, de todos los familiares, de todos los tíos. Entonces siempre tuve una carencia de cariño que lo buscaba en las chicas. Tú háblame de otro amor que haya marcado esa etapa. Uy, Carlita. Carlita. Carlita, Carlita, ¿cómo estás, Carlita? Me gusta mucho la Daniela. Te pones, te pones, y me pregunto, Dora, me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, ya, ok. Ya, son para bailar esa canción. Ok, sí, ¿no? Bueno, Carlita, me tatué su nombre, Carlita. ¿Tienes a la Daniela el tatuaje? ¿Lo borraste? No, no se puede mostrar ese tatuaje. ¿Dónde estás? No me lo muestres, pero dime qué parte. En alguna parte donde no llega el sol. Ella fue mi primera mujer en la vida. Guardas con mucho hermetismo tu corazón. ¿Qué lleva a ese Andrés, cuidadoso de sus sentimientos, a irse al poder del amor, donde tendría que abrir su corazón por completo? ¿Qué te hace tomar esa decisión? Mira, yo en esa etapa de mi vida, se podría decir que estaba pasando uno de los mejores momentos, tanto como de mi vida, tanto como de mi aspecto físico y tanto como de mi carrera también. Lo único que me hacía falta era el cariño al lado. En ese punto me sentía solo y quería compartir todo lo que tenía con una persona que no necesariamente quería que sea mi amigo o un familiar. ¿Y creías que ahí ibas a encontrar? O sea, ¿tú fuiste a buscar el amor? Yo fui a buscar. O sea, yo salí de mi ciudad diciendo, voy a ir a enamorarme y si me lastimo, me lastimo, pero ¿qué más puedo hacer si no le doy ese paso? ¿Y sientes que encontraste el amor en Mare? Obvio que sí. Yo encontré el amor en ella. No se lo manifesté nunca. Yo nunca le utilicé la palabra que la amaba. No, nunca, jamás. Ya había tenido muchas relaciones que yo siempre decía, oye, te amo, oye, te amo, te amo, ta, 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 y de miles maneras. Pero con ella quería probar de no utilizar la palabra, sino de mostrárselo para que lo note, para que lo vea, para que vea que en cada detalle y cada manera en la que yo la trataba era con mucho amor y con mucho cariño. Y no crees que era necesario también que ella escuche, sobre todo si lo sentía, ¿no? Porque no está bien engañar a alguien y decirle te amo cuando no lo sientes. Pero si tú lo sentías, ¿no crees que necesitaba ella escuchar de tu boca que la amabas, además de todas las acciones que demostraban eso? Es que si lo necesitabas es porque yo entonces estaba haciendo algo mal. Si hoy me estaba esforzando y estaba mostrando mi 100% ahí, demostrándoselo en cada detalle, en cada acción, en cada comprensión, escuchándola, etc. ¿Te pareció una locura del corazón haberte enamorado de Mare? O una locura. Estoy en Ecuador porque, o sea, la decisión de venir a Ecuador fue porque quería vivir con ella. Y fue como que habíamos conversado sobre las opciones, Bolivia o Ecuador. Entonces nos pusimos a hacer una balanza y yo le dije sería increíble, en Ecuador nos va a resultar súper bien. En Bolivia no íbamos a quedar estancados hasta cierto punto. Entonces sí, de nuevo íbamos a retornar, este era el destino igual. O si no, íbamos a retirarnos de todo lo que es el mundo de espectáculos y nos íbamos a ir a vivir a otro país. Entonces esas eran las opciones. Entonces no se me haya pasado en la cabeza nunca venirme a vivir a Ecuador si no la haya conocido. Esa es la mayor locura. Tu mayor locura fue venirte a Ecuador. ¿Otra locura que hayas hecho en esta relación que fue tan mediática, tan querida? Bueno, para mí siempre va a ser chocante el tema de... Yo soy muy reservado con el tema de las relaciones. Entonces sí pueden saber que estoy en una relación, sí pueden saber quién es la persona, pero más allá de saber qué es lo que pasa o conocer a la persona, peor si no se relaciona en el medio de la farándula, o sea, es privado para mí. Pero en este caso eso fue una locura poder exponer toda la relación a nivel internacional. Eso fue muy duro porque recibís opiniones de todo el mundo que cree saber qué es lo que está pasando, que cree entender, pero en realidad no lo está viviendo, entonces no sabe cómo se siente. Pero que tomaron una llave que ustedes nos dieron, me incluyo porque hago farándulas, nos abrieron esa puerta, ¿no? Claro, esa fue una de las mayores locuras. Eso créeme que... ¿Te arrepientes? Aprendí, nunca me arrepiento de nada. Aprendí, siempre aprendo. Siempre veo las cosas de esa manera. ¿Crees que si no hubieses expuesto tanto la relación, continuarían juntos? No. No, lo siento, no. ¿Se cagó el amor? Sí, sí, te puedo decir que sí. ¿Quién lo mató? No importa quién lo mató, quizás entre los dos cometimos cosas locas, porque si nos podemos analizar un montón de cosas, no se podría poner una balanza. Pero, no, ya, quedó atrás. Aprendí mucho. Le agradezco mucho a la señorita Ceballos por todo el aprendizaje que tuve en su relación, pero duró lo que duró. Bueno, te cuento que estoy súper enganchada con la entrevista y con cada historia de amor que me has contado. Hasta ahora, Carlita la va rompiendo con lo del tatuaje. Uy, sí. Quiero saber qué locura del corazón o qué locura por amor hicieron tú y Mare. Una que se pueda contar. Ahora, si me quieres contar una... No, yo soy muy caballero. Mira, las locuras más grandes que hicimos fue poder vernos a escondidas durante el programa. Porque era muy divertido. Yo soy una persona muy creativa. Entonces, yo veía... Los hoteles estaban frente a frente. Era como que su hotel estaba allá, el de nosotros estaba aquí. Ya. Entonces, lo único que nos separaba era la calle. Igual, el bus llegaba ahí, nos recogía del mismo lugar. Entonces, se me ocurre un día que se disfrace. Y yo había llevado todos mis atuendos y cosas que utilizaba en el teatro allá para la comedia. Ya, ¿y de qué se disfrazó? De varón. Y como estaba con el tema de la mascarilla, ella se puso una peluca de varón, de hombre. Se puso un hoodie. Y entraba al edificio y salía como si fuera una persona más. ¿Y nunca la descubrieron? ¿O si la pescaron en algún momento? No, nunca. De hecho, cuando un día sacaron la deducción de que ella estaba ahí, fue Hassam, que era Hassam, Hassam era nuestro guardia de seguridad, el que estaba siempre en el piso fijándose de que no rompamos las reglas ni nada. Ya. O sea que se reía de tu cara, Hassam. No te entiendes, no te entiendes. Hayde, Hayde, ¿cómo no? Hayde, me decía Hayde, vamos, vamos, Hayde. Me acuerdo que un día tocaron la puerta y ella estaba adentro. Y tan creativo soy de que la escondí y no la encontraron. ¿Dónde la escondiste? Jamás nadie lo va a saber. Cuentas todas estas locuras que ides con Mari y lo haces con una sonrisa. ¿Será que queda algo de sentimiento todavía en tu corazón? El sentimiento que le tengo es un cariño. El sentimiento que le tengo es un cariño por todo lo que aprendí. Siempre me voy con las cosas buenas de una persona. Por más que hayan habido muchas cosas malas, discusiones, peleas, malos momentos, y un montón de cosas más, ¿no? Pero yo no me... Si me baso en el rencor sobre una persona, no puedo vivir tranquilo. Entonces yo se lo agradezco mucho, le agradezco mucho a ella por todo el aprendizaje. ¿Tenerías otra oportunidad con Mari? No. 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 ¡Gracias!